Aunque tú me has echado en el ramo a todo, aunque ya has cuerno todas mis ilusiones, en fe cuando me siento junto en coma, en mis sueños de polvo, mis sueños de polvo, de bendiciones, tú me quieres dejar, ya no quiero sufrir, contigo me voy quizás, aunque me cueste morir. Nada que nunca vive bien, agua y azúcar, a ver, yo a tu lado no siento más llorar, me voy con el tiempo, me voy con el pueblo, va a pasar un vacilón, en la boca llevaré sabor a mi, cha 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 por aquí, cha 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 por allá, yo te invito a bailar, cha cha cha. ¡Vamos! 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 No tiene la cabeza elefante, por eso todo es muy para que grita, en este cabecita. Cuando el amor me lo rechaza de esa manera, uno no tiene la que ocupar. Cuando el amor me lo rechaza de esa manera. Cuando el amor me lo rechaza de esa manera. Cuando el amor me lo rechaza de esa manera. Gracias por ver el video